¿Qué es música? La música es lo que tu mente y tu cuerpo exigen. La música es un sonido, una inspiración, la manera como te sientes. Es una banda sonora, una nueva perspectiva, una voz para el cambio, un llamado y a menudo una respuesta. La música da vida a todo. La música está en Radio 2.0. En Radio 2.0.